Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Aknaknzu. Gran sorpresa para Aknaknzu en la ceremonia de premiación, imágenes vergonzosas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Sí, queridos seguidores, Aknaknzu continúa ascendiendo rápidamente en su carrera como uno de los actores más talentosos y populares del mundo de la televisión turca. Aknaknzu, que se ha hecho un nombre en los últimos años, tiene una amplia base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero gracias a sus exitosas actuaciones. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, un bochornoso incidente que vivió en una ceremonia de premiación a la que asistió, en uno de los momentos más brillantes de su carrera, causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Si bien las dificultades que enfrentó Aknaknzu esa noche sorprendieron a sus fanáticos, la postura tranquila del jugador y sus esfuerzos por manejar la situación también llamaron la atención. La noche fue muy importante para Aknaknzu. Había vivido un punto de inflexión en su carrera al participar en series de televisión que tuvieron gran éxito durante varias temporadas. Se esperaba que más tarde esa noche, Aknaknzu fuera llamado al escenario para recibir uno de los premios más prestigiosos. Mientras tanto los miembros de los medios como los fanáticos esperaban ansiosamente que Aknaknzu recibiera el premio, más tarde esa noche ocurrió un evento inesperado. Estos momentos en los que Aknaknzu subió al escenario atrajeron la atención de todos los invitados y miembros de los medios y se convirtieron en el tema principal de la noche. El incidente comenzó cuando se anunció el nombre de Aknaknzu para recibir un premio. Acompañado de intensos aplausos y vítores, el actor subió al escenario a recibir su premio, intentando ocultar su emoción. Sin embargo, en ese momento, ocurrió un percance inesperado en el escenario. Mientras Aknaknzu estaba en el escenario, resbaló, perdió el equilibrio y casi cae al suelo. Este movimiento repentino causó brevemente confusión tanto entre la audiencia como entre los demás invitados. Mientras Aknaknzu intentaba recuperarse de este desafortunado momento, la expresión de sorpresa y vergüenza en su rostro no pasó desapercibida. Esta inesperada caída de Aknaknzu fue grabada momento a momento por las cámaras. El actor, que no pudo ocultar su sorpresa en ese momento, hizo una breve pausa, luego logró recomponerse y subir al escenario. Sin embargo, este incidente se difundió rápidamente en las redes sociales y dejó huella en la noche. En plataformas como Twitter e Instagram, la caída de Aknaknzu en el escenario rápidamente se volvió viral y los usuarios comenzaron a compartir este momento con diferentes comentarios. Mientras que algunos usuarios comentaron con humor sobre el declive del actor, otros enfatizaron que Aknaknzu manejó esta situación de manera muy profesional. Inmediatamente después de este momento vergonzoso, Aknaknzu comenzó su discurso de agradecimiento, tratando de mantener una actitud tranquila en el escenario. Sin embargo, no pasó desapercibido que se encontraba un poco nervioso y emocionado por el incidente. El actor, que intentó recuperarse respirando brevemente mientras iniciaba su discurso, permaneció en silencio en el escenario durante unos segundos. Luego, dijo, es un gran honor para mí estar aquí esta noche. Recibir este premio es uno de los momentos más especiales de mi carrera. Sin embargo, creo que estaba demasiado emocionado al subir al escenario, y comentó sobre el desafortunado momento de manera humorística, recibiendo el aplauso del público. La actitud tranquila de Aknaknzu ante esta situación inesperada recibió un gran aplauso del público y los invitados. La forma en que afrontó el difícil momento con actitud profesional y humor demostró una vez más lo maduro que era como actor. Sin embargo, se siguió hablando de este incidente más tarde esa noche y se convirtió en el tema principal de los medios de comunicación después de la ceremonia de premiación. A Aknaknzu, que enfrentó preguntas de miembros de la prensa más tarde esa noche, se le preguntó cómo se sentía acerca de este incidente y dijo, a veces pueden suceder momentos inesperados en el escenario. Estaba demasiado emocionado esta noche y ocurrió un pequeño revés. Sin embargo, de alguna manera logré superarlo. Después de este incidente, Aknaknzu comenzó a recibir mensajes de apoyo en las redes sociales. Especialmente sus fanáticos manifestaron que les pareció muy comprensivo este desafortunado momento que vivió y colmaron de mensajes de apoyo al actor. Muchos fanáticos expresaron su amor por el actor en las redes sociales comentando, Aknakn siempre es carismático y profesional. Incluso este pequeño revés muestra cuán real y sincero es. Algunos incluso intentaron consolar al actor compartiendo comentarios humorísticos como, incluso la caída en el escenario le sienta muy bien. Este acontecimiento, que dejó su huella la noche siguiente a la entrega de premios, siguió dando de qué hablar en los medios de comunicación durante mucho tiempo. Muchos programas de revistas y boletines cubrieron este desafortunado momento que vivió Aknaknzu en la noche de premios y destacaron cómo el actor manejó esta situación profesionalmente. Mientras que algunos programas argumentaron que la caída de Aknaknzu en el escenario destacó aún más su lado humano y su realismo, otros afirmaron que tales eventos ocurren con frecuencia en las ceremonias de premiación y que este incidente fue exagerado. Sin embargo, pase lo que pase, este momento vergonzoso que experimentó Aknaknzu, en lugar de ensombrecer su carrera, reveló una vez más lo profesional y maduro que es. La postura tranquila del actor en el escenario y su manejo humorístico de la situación lo hicieron aún más especial a los ojos de sus fans. Además, los mensajes de apoyo que Aknaknzu recibió en las redes sociales después de este incidente demostraron una vez más lo querido y valorado que es como actor. Aunque Aknaknzu fue el protagonista de los momentos que hicieron que esta noche fuera inolvidable, su éxito en la ceremonia de premiación y el premio que ganó siguieron dando que hablar tanto como este evento. Si bien el actor continúa dando pasos firmes hacia la cima de su carrera, afirmó que dichos acontecimientos vividos también contribuyeron a su desarrollo personal y profesional. Al final de la noche, Aknaknzu afirmó que recordaría este incidente con una sonrisa y dijo que a pesar de todo, este momento sería uno de los recuerdos más especiales de su carrera. Como resultado, aunque los momentos vergonzosos que vivió Aknaknzu en la noche de premios causaron una sorpresa a corto plazo, el profesionalismo del actor y su enfoque humorístico ante esta situación lo convirtieron no solo en un actor exitoso, sino también en una persona que puede controlarse incluso en momentos difíciles. Demostró una vez más que es humano. Si bien este evento fue recibido con simpatía por los fanáticos de Aknzu, la admiración por la carrera y el éxito del actor continuó aumentando. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.